hola amigas amigos bienvenidos otra vez hoy les voy a compartir estas lindas catarinas las hice por ejemplo esta que está un poquito más grande con pescadora cisne pescadora pueden usar cristal pueden usar omega 6 abuela lanita bebé la que ustedes tengan entre más grueso más grande les va a quedar su pieza ahí está muy bonita y esta la hice exactamente con el mismo material solo que cambié de gancho para hacerla más grande utilice este ganchito que es del número 1 de este otro lado tiene 1.90 está un poquito gordito y para la más pequeña use este que es 0.75 este vean la diferencia y pueden ver la pieza como quedó una más grande y una más pequeñita están súper chulas y en el vídeo después de este vamos a subir cómo hacer la florecita y les comparto cómo hice estas macetas que las compré en parisinas había rosa había azul tienen unas estrellitas rosa azul me parece que amarilla y me encontré solo dos blancas yo me traje las dos que estaban ahí porque voy a hacer dos diferentes modelos y aquí está la florecita que se puede hacer como ustedes quieran la pueden diseñar doblar todos se los comparto en el próximo vídeo ok vamos a comenzar con bien como la podemos acomodar a nuestro gusto a la hora de pegarla también pues eso nos ayuda para que se luzca la bella catarina comenzamos bien amigas si tienen pintura por ejemplo de uñas yo tengo estas de tela blanca y negra pero igual pueden bordar y lo blanco y negro tijeritas ya saben siempre a la mano y el ganchito este no lo voy a ocupar que es el más grandecito voy a ocupar el más pequeño 46 o del 8 les puede a ustedes servir si están usando por ejemplo también pueden hacerlo con con hilaza me gusta más un como lanita un poquito peludito pero bueno si es con hilaza solamente busquen un gancho más pequeño con gran tejer para que quede apretadita y pequeña pero también grandes se ven bien bonitas para ponerlo en algún suetercito un gorrito y demás ya después lo vamos a ocupar para eso vamos a comenzar con el rojo y para hacer el negro lo vamos a hacer en otro tono solo para que ustedes no se pierdan detalle porque con el negro pues difícilmente van a poder ver lo que vamos a hacer así que el negro se hará en otro color vamos a hacer el rojo yo ocuparé dos exactamente iguales con este tono rojo vamos a hacer cinco cadenitas amigas primero vamos a hacer un nudo que no va a contar espero que no se me pierdan detalle vamos a hacer la cadenita que es un nudo que no cuenta y empezamos a subir con una con dos con tres con cuatro y con cinco vamos a hacer una para regresar a la número 5 y en esa vamos a hacer un punto bajo punto bajo 1 punto bajo 2 punto bajo 3 4 y donde vayamos a poner el número 5 esta última vamos a poner ahí mismo dos puntos bajos más ahí está el primero ponemos el segundo el hilito que está del comienzo aquí lo vamos a ir pisando punto bajo dos y punto bajo tres en la misma cadenita que es la número 5 y ya vamos como girando del otro lado ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos en cada uno de las cadenitas base que sigue 1 2 3 y en esta que es la número 4 y sigo pisando el hilo en la número 4 hago mi punto bajo ahí está punto bajo 4 ahí mismo en ese punto vamos a poner para que se haga como un aumento y un poquito grande vamos a poner dos puntos más bajos más en esta misma 1 y 2 y vamos a cerrar con un deslizado hasta ahí es para la pieza pequeñita vamos a cortar aquí vamos a cortar sacamos el hilito y lo vamos a pasar hacia atrás ok ahí está ahora vamos a esconder el hilito ahí se ve un pequeño agujerito chiquitito es por la cantidad de puntitos que subimos ahí lo único que vamos a hacer por ahí mismo por la parte de atrás vamos a esconder estas dos hebras y tratamos de pasar por ese pequeño espacio por la parte de atrás como para cubrir un poquito si se abre al hacer los puntitos miren si ven ya no se ve ese agujerito que se veía ahí en medio de estas vamos a hacer 2 bien acabamos de hacer uno con esta lanita que es cadeneta vamos a tomar un ganchito un poquito más grande para poderlo hacer con ustedes y que no se pierdan detalle de lo que acabamos de hacer este va a ser con una sola vuelta y el grande va a ser con dos para que nos quede más grande citó bueno vamos a empezar con la cadenita vamos a repetir lo que hicimos con esa roja vamos a hacer una dos tres cuatro y cinco bien vamos a hacer una más para que en la número 5 hagamos el primer punto bajo 1 vamos a ir por cada uno un punto bajo 2 3 4 y aquí en la primera vamos a poner que sería la número 5 un punto bajo y aquí para acá un punto bajo hay amigas donde acabamos de poner ese punto bajo vamos a poner aumento vamos a poner un punto bajo más ahí está son dos y un punto bajo más son tres pueden poner hasta 5 para que quede más abierta vamos a ir pisando este hilo y vamos a tomar esta que es la primera de este lado para hacer cuatro puntos bajos ya no en ese agujerito solamente pusimos tres un punto bajo dos puntos bajos tres puntos bajos y vamos a ir por el cuarto aquí aquí cuatro puntos bajos donde acabamos de poner el número cuatro vamos a poner un aumento ustedes ponen las que quieran para que se abra un poquito más uno de los dos lados solamente ponen más aquí ya tenemos dos el de acá y el que acabo de poner aquí aquí puedo poner uno y dos más puedo poner incluso uno más aquí yo me deslizo para cerrar si se abre este agujerito ahorita vamos a aprovechar este hilito que cortamos lo sacamos lo pasamos hacia atrás con un gancho un poquito más chiquito cuando estén tejiendo su proyecto van a pasar los hilitos para que cierren un poquito más y es que se abrió mucho por aquí metemos este aquí este lo pasamos aquí y por aquí en uno de los hilitos estos que pasamos acá y aquí estos dos los vamos a esconder por aquí van buscando a la hora de esconder que les ayude a cerrar si se abre aquí como aquí ya me quedo bien cerradito por meter varios pilares y es grueso el material lo esconden un poquito más esto va a ir como pegado y en este caso esta es la alita que acabamos de hacer esta es la pequeña alita aquí en una de las de los extremos ponen 34 o hasta 5 para que quede más ancho de este lado va de angostito a más ancho entonces bueno aquí nosotros es lo que acabamos de hacer pero con hilo más delgadito y con hilo más grueso bien estas haremos dos que es para la pequeñita para la pequeñita vamos a hacer otra vez la que sigue vamos a hacer nuestro nudito y los cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 vamos a hacer una cadenita para empezar a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos 1 2 3 4 y 5 ahí mismo yo puse dos más para tener 3 pisando el hilo me voy a ir haciendo cuatro puntos bajos de este lado 1 2 3 y 4 en ese número 4 en ese número 4 pongo solo uno más y cierro con deslizado acá con deslizado ya cortamos y escondemos las hebritas y así nos quedó igual que la otra un punto más un punto menos si lo hacen en uno de los extremos lo hacen igual en la otra este lo pasó hacia atrás y vamos a esconder las hebritas y vamos a hacer yo con el negro el cuerpecito pero lo haremos con el lila para que no se les pase detalle ok vamos a hacer el cuerpecito este pequeño ahorita trabajamos con el grande vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una que no cuenta 1 2 3 4 5 vamos a seguir el mismo paso como hicimos las alitas pero al llegar al final a la punta lo hacemos juntas un punto bajo cadena y punto bajo 2 puntos bajos 3 puntos bajos 4 puntos bajos y aquí donde estoy poniendo el número 5 voy a poner dos más 1 y 2 ahora de este lado tejo 4 1 y voy pisando el hilito 2 en este número 4 vamos a trabajar de la siguiente manera bien todo iba normal aquí en vez de hacer un punto bajo más y ya cerrar con deslizado vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a lazar vamos a entrar aquí y pasamos todos los hilos después del punto bajo lazamos hacemos un pilar normal 1 2 y 3 lazamos y aquí mismo hacemos un punto así cargado y aquí donde está el comienzo nos vamos a deslizar para cerrar nos queda una especie de pico si ven que no se hace el pico muy ahora sí que bien puntiagudo el pilar que es este hicimos el punto bajo el punto bajo cargado lazamos y vamos a hacer con doble lazada tejiendo 1 2 3 y 4 lazamos y vamos a hacer con doble así con con lazada todos los hilitos y ya vamos aquí a deslizar entonces aquí cerramos y ya se forma más en la punta que sería lo del ojito lo del ojito lo de la boquita para poner aquí ojito y ojito ojito y ojito y quedó más puntiagudito eso lo vamos a hacer con el hilo delgado entonces yo tomo mi gancho delgadito y lo voy a hacer con el negro listo ya me quedo así como con un piquito pequeño y discreto bueno lo vamos a dejar en espera esta será para la catarina pequeña vamos a hacer la más grandecita miras lo dejamos en espera vamos a tomar el ganchito que era el más grueso para que nos quede un poquito más grande claro lleva otro otra vuelta más dato que se me olvidó decirles bueno ahora que sigue vamos a hacer pues lo mismo vamos a hacerlo con este clarito para que no se les vaya ningún detallito para esta grande es así vamos a hacer el punto bajo lo ajustamos 1 2 3 4 5 una más subimos hacemos punto bajo 1 punto bajo 2 punto bajo 3 punto bajo 4 y el número 5 en este 5 vamos a hacer dos puntos bajos más y seguimos con los cuatro de acá y a la vez pisando el hilito 1 2 3 y 4 aquí donde hacemos el número 4 vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer uno más uno más vamos a deslizar para cerrar aquí y ahora vamos a hacer el piso 2 esto se hará con el rojo dos veces esta pieza vamos a subir con una cadena y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer 4 1 en cada espacio 1 2 3 y 4 aquí no se preocupen que se doble un poquito es grueso el material es gancho chiquito pero se hace perfecto con el otro ahora en este donde acabamos de poner el número 4 vamos a hacer 3 más ahí está 1 2 2 y 3 ahí mismo vamos a poner uno más ahora vamos a hacer 4 de este lado empezamos 1 2 3 y 4 bien ahora en el último vamos a poner 2 más 1 1 y 2 ahora vamos a avanzar al siguiente punto y vamos a poner 2 1 y 2 ahora vamos a deslizar en este donde nosotros empezamos aquí tomamos el hilo y jalamos si ven acá queda más chiquito y acá queda más grueso esto es lo que vamos a hacer con el rojo y lo vamos a hacer dos veces sacamos y escondemos lo vamos a repetir con el gancho más grande porque según yo veo no me bien no se ve bien no se ve bien porque está el gancho pequeño entonces lo voy a hacer con este vamos a hacer el piso 1 ya sabemos cómo lo hacemos 1 2 3 4 5 que serían las vueltas la vuelta primera le digo el piso 1 1 2 2 3 4 y 5 en este número 5 vamos a poner 1 y 2 más y ya nos seguimos con 4 puntos bajos 1 2 ahí 2 por el 3 y ahora vamos a hacer lo siguiente aquí en este número 4 vamos a poner 1 y cerramos con deslizado acá donde iniciamos pueden cortar el hilito si es que les estorba ya lo pisamos bastante ahora vamos a hacer otra vez en la vuelta siguiente vamos a hacer una cadena y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo ahora haremos 4 1 2 3 y 4 y ahora vamos a pasar al siguiente yo te había dicho que en el 4 lo habíamos hecho en el siguiente vamos a hacer 3 1 2 y 3 ahora vamos a hacer 4 empezamos en el que sigue 1 1 2 3 y 4 ahora vamos a hacer aquí 2 1 y 2 en el siguiente vamos a hacer 2 1 y 2 aquí en este amigas este que se está el primero donde nosotros iniciamos aquí se ve el punto bajo este es un hilito de cuando subíamos aquí no vamos a hacer nada nos vamos a ir hasta acá y no vamos a hacer nada acá y vamos a deslizar el cierre así así ven como nos quedó entonces eso vamos a hacer empezamos con un punto bajo hacemos 4 luego hacemos 3 en la que está aquí en la mera punta luego hacemos 4 luego hacemos 2 2 y ya cerramos que les quede perfecto así vamos a hacer 2 que serían las 2 alitas rojas y para el cuerpo lo vamos a hacer ahorita les voy a enseñar vamos a pasar y esconder vamos a hacer vamos a hacer el cuerpecito de este hacemos 2 pero en rojo bueno vamos a hacer el cuerpecito lo vamos a hacer igual pero no como a este que el cuerpecito en la primera vuelta le dimos forma en la carita sino que vamos a hacer el primer paso y cuando llegamos a la vuelta 2 la hacemos juntas vamos a hacer la vuelta 2 comenzar con mi cadena y punto bajo aquí amigas vamos a poner el aumento en este punto bajo cuando cerremos para poner 2 vamos a tener 2 2 y 2 2 2 y 2 para tener 6 en esta parte bueno tengo el primero voy a hacer 4 1 2 3 y 4 hablamos aquí sobre esta amiga y sobre esta esta ya va aparte un punto bajo 1 2 3 4 ahora vamos a hacer 3 en el siguiente espacio 1 2 y 3 ahora vamos a hacer 4 otra vez 1 2 2 3 y 4 hacemos los primeros dos juntos en el mismo espacio 1 y 2 ahora vamos a ocupar estos dos espacios que se ven acá en la punta para formar la cabecita estamos hablando del negro amigas comenzaré con lazada y voy a hacer aquí en el que sigue un punto bajo con lazada o cargado voy a hacer un pilar ahí está ahora voy a hacer otro pilar pero de doble lazada 1 2 3 y 4 voy a hacer con lazada un punto bajo cargado y voy a ir acá al espacio y voy a hacer un punto bajo y cierro 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 esto nos queda así el punto bajo está y sí creo que no me gustó a ver dejen el equipo el punto bajo de ellas perdón pero esto no tengo gráfico solamente lo estoy haciendo a la y se va punto va quitó el último punto bajo y me deslizó a ver cómo se ve no se ve mejor amigas como que ese ya estaba de más mire ven cómo se formó ok entonces eso vamos a hacer con el negrito este sería para el cuerpo este sería la alita así va a quedar pegadita entonces bueno vamos con el negro y lo vamos a hacer lo vamos a hacer con el ganchito este tal y como ahorita les acabo de mostrar y voy a hacer con el rojo mis dos alitas ya saben voy a hacer todo en lo mismo tal y como lo hicimos miren ya la estoy terminando estoy en el piso 2 o en la vuelta 2 hice mis primeros dos de aumento tengo dos lazitos o cadenitas acá arriba voy a lazar hago un punto bajo cargado pasando así que los tres hilitos lazos lazo voy a hacer un pilar normal tejiendo los tres hilitos lazo doble tejo uno dos tres cuatro aquí mismo hago un pilar como para ir para abajo un pilar pilar y hago un punto bajo así pasando todos los hilitos y ahora me deslizó acá ok empezamos con el punto bajo punto cargado un pilar normal un pilar de doble lazada y de regreso el pilar normal y un punto bajo con cargado lazado no sé cómo le llamen ustedes medio punto que el otro día me regañaron porque dicen que llevo de decir su nombre tal y como es pero pues yo los conozco así así aprendí siempre y prometí aprendérmelos como nuestras amigas de españa tienen creo que diferente pero yo espero que me entiendan y observando pues ven como yo lo hago bueno aquí quedó alargadito y ahora voy por las rojas bien ahora viene lo divertido que la vamos a armar y a decorar ya tenemos las tres piezas para la chiquita y las tres para la grande si no tienen pincel para lo de las pinturas pues yo tengo esta aguja también usé unos palillos de madera con el que hice las florecitas unos como se llaman banderillas bueno vamos a armarla vamos a tomar la parte negrita primero vamos a ver que lo más anchito que de hacia abajo lo más ancho hay quien luego las arma y pone alitas sobre la alita así como cruzada yo las voy a poner separadas pero hay que dejar una parte donde podamos nosotros trabajar los ojitos no vayamos a ponerlo muy en la punta porque no vamos a poder dibujar los ojos antes de pegarla también chequen que en la parte baja de lo negro pues quede ahí destapadito para que se vea pues lo negro vamos a poner silicón todavía no se calienta mi pistolita vamos a esperar en lo que se calienta y mientras vamos a abrir nuestras pinturas bien aguaditas hay que ponerle agüita y se está muy pastosita pero espero que nos funcione bien tiene que estar más lojita en la agüita vamos a esperar que caliente otro poquito ok creo que ya calentó vamos a poner esto aquí un poquito ya después le volvemos a poner al menos un poquito para irla fijando recuerden dejar en la parte de aquí para la cabecita un poquito así de este lado lo mismo quedó muy afuera por eso me confiere tanto de momento por qué nos puede quedar chueca y pues no vamos a poder despegar le digo a mi hija que parece mosca después vamos a hacer otro modelo que quede más redondita como 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 un amigurún deje tantito para los ojitos amigas y pegando y este lado también bien ya está pegadita vamos a pegar la otra y así parece mosca poco no ahí está la punta hacia acá lo más regordete acá abajo lo mismo esto están más gorditas de abajo lo mismo la vamos a pegar exactamente igual ponemos un poquito para asegurarnos de que nos quede bien ya después le ponemos el refuerzo ahora sí la vamos a refuerzo ahora sí la vamos a refuerzo ok ya está bien ahora las vamos a decorar vamos a acomodar un poquito aquí miren esta me sirvió mucho para hacer aquella lo primero que voy a hacer tomo el blanco aquí al aire no lo hago la verdad lo hago aquí en la mesa pero trato de que ustedes me vean mejor así que espero no regarla vamos a ir poniendo una gotita pero no hay que echar demasiado esperamos que seque un poquitín y le ponemos otra vez qué pasa cuando la lanita es un poquito peludita ay amigas creo que tenía el encendedor aquí aquí la tengo cuando es un poquito peludita casi siempre todas son aunque sea hilaza se le sale un poquito sobre todo aquí cuando le vamos a pintar y ahorita ya le pinté verdad pero procuren pasarle para que esos pelitos no separen y nos dejen pintar mejor ya tengo mis gotitas si se la chupa la lanita pues dejen la que absorba y luego le ponen otra vez y ahí la dejamos limpiamos aquí y vamos a poner el negro ahí tengo un trapito vamos a poner el negrito si está muy delgadita y está para poner las gotitas pues paciencia mejor y recargando la o poniendo doble dándole vuelta a la banderilla o esta que está más gruesa así como ven quedan muy pequeñas las las puntitas entonces yo para esta usaba esta que está más gordita le daba un poquito de vuelta para que la pintura quede ahí recuerden ponerle el encendedor para que esos pelitos nos dejen pintar ya les ponen así a su gusto fíjense en la web ahí anda una mosquita en la web buscan o pongan catarina y les salen imágenes y les apoyan para ver dónde van los puntitos cuántas pueden poner o cómo es la figurita lo mismo que se hizo en una alita se pone en el otro si la gotita quedó chueca déjenla que seque ya después la corrige esa gotita quedó muy gruesa pero ahorita no la trato de corregir porque voy a manchar y así vamos haciendo miras como ésta está más chiquita le vamos a poner menos una aquí está muy pastosa esta pintura negra muy gruesa entonces pues con más cuidado esto me encanta hacerlo y ya manche ahí lo voy a cortar con la tijerita después y bárbara se me fue hasta abajo no hay manera de corregir aquí que déjenlo está por ejemplo aquí que se expandió con la tijerita corto ahí con mucho cuidado ese pedacito pero ahorita no y dejo secar los ojitos porque todavía le vamos a trabajar en los ojitos para poder trabajar va a hacer con una aguja una aguja ahí está está sucia no voy a tener negro porque va a ser horrible para hacer la gotita blanca más redondita más bonita y hay que dejar que medio seque si se les pasa la mano por ejemplo aquí ya se me pasó ahorita me lavo la mano pone en negro cuando se quede un poquito y lo tapa igual los ojitos y quedan deformes con cuidado le van dando forma con lo negrito pero esperen que sé que es porque si no va a ser un verdadero le van poniendo hacia alrededor del ojito para que se haga bien redondito y por lo punto yo le quiero poner aquí pensando que esté redondito porque ahí voy a poner una gotita negra para el ojito entonces tiene que estar un poquito más grande el ojito y repito si se nos hace todo chueco nos apoyamos con el negro para darle forma pero tiene más redondito vamos a dejar secar no pasa nada y acá lo voy a hacer creo que con este lado vamos a ver cómo nos queda está más grande espero no regarla ahora le voy a dar forma con la parte más delgadita dejo secar y ahorita regresamos tengo pincel pero quise mostrarles así porque luego no todas tienen su pincelito qué ojote bien aunque todavía no se caminas con un alfiler o una aguja con mucho mucho cuidado hay que poner casi nada miren casi nada aunque tengamos que repetir el puntito se ve chiquitito aquí quedó este como una rayita pero el ojo es grande voy a ir con calmita limpiando aquí porque ya cuando le quedó mucho mucho como se llama mucha pintura al alfiler puede ya no lo perdí creo que aquí ya va quedando así que quede redondito lo negro tomándote un cafecito porque ya vamos a terminar amigas ya las dejé secar muy bien y están super secas y también los ojitos ahí estuve dando le salió derechito corrigiendo en lo negro en lo blanco y mire super chulas bueno ahora por si la quisieran poner y aquí tenemos una pero solo para que vean pueden rodar voltear y girar hacerla así más canzoncita como les guste para colocar esta catarina por ejemplo esa mira para acá podemos usar uno de estos pétalos y lo doblamos un poquito solo un poquitín y la vamos a poner acá en este caso la más pequeñita mirando para allá muy enamoradas ok esta igual la podemos poner acá un poquito así ustedes digan como les gustaría o aquí así como un poquito entre el al aire entonces ponemos aquí y la ponemos así y listo amigas espero que les haya gustado yo les voy a ver en el otro vídeo donde vamos a trabajar las florecitas muchas gracias por habernos acompañado no olviden por favor suscribirse compartir y dejarnos un comentario por favor un comentario un dedito arriba les encargo bastante nos vemos en el próximo vídeo bye y